Hoy es 2 de julio. Amado Dios, ¿cuánto me cuesta ver la cruz en mi vida? Quizás me da miedo que se presente en mi vida. Sobre todo cuando estoy acomodado a lo bueno que seguramente el mundo me puede ofrecer. Ayúdame a verte detrás de cada cruz en mi vida. Ahora, dame la fuerza necesaria para vencer en los momentos en los que me da miedo estar solo. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí la encontrará. Quien a vosotros recibe a mí, me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por el ser justo, recompensa de justo recibirá. Evangelio de Mateo, capítulo 10, del 34 al 42. ¿Cuántas veces nos puede asustar la cruz? Creo que su simple nombre nos da una sílaba que seguramente se vuelve un poco que no podemos aceptar. Pero es porque seguramente hemos luchado muchas veces con una cruz que puede ser fantasma solamente en nuestra imaginación. Una cruz sin Cristo. La cruz enorme de toda una vida. Una cruz que no era la que Dios cargaba amorosamente sobre sus hombros. La verdadera cruz es la de Cristo. La que Él te regala. Y la que te ayuda a llevar valiéndose del sireneo. Una cruz de un día. Porque Él dijo que a cada día le basta su afán. Y seguramente has podido llevar la cruz de este día, no sé. Si has podido. No sé si podrás llevar la cruz de mañana o la de pasado mañana. Pero lo único que quiero decirte es que la mano que hoy te sostuvo, te sostendrá mañana y hasta el último día. Lleva la cruz que te dan, no la que tú fabricas. Llévala con amor, con mucho amor y pesará menos. Cuanto más amor, menos peso. Y mira a la cima del Calvario. La santidad, la salvación de innumerables almas. Se ven allá llegar. Toma esa cruz con amor, mira al que va adelante. Y ya no vuelvas a mirar atrás. Y solamente pidele al Señor la fuerza necesaria. Para que te dé fuerzas. O Dios de la vida, me pongo en tus manos. Ayúdame Señor. Y dame la fuerza suficiente. Para seguir adelante. María auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te acompaña siempre. Que tengas un feliz día. Feliz semana. Padre, Hijo y Espíritu Santo.